... Vamos ahora a la columna de género como todos los sábados. Hoy nuestra compañera Giselle Santana, Secretaria General de la CET Autónoma Capital Regional Norte, e integrante de la agrupación Granarte del INTI, suma su voz a la pregunta que nos hacemos todos hace cuatro meses. ¿Dónde está Tehuel de la Torre? La escuchamos. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer, sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Mario Benedetti. ¿Dónde está Tehuel? Esta pregunta resuena desde aquella tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn, para ver a Luis Alberto Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa y quien le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento. Desde ese momento nada más se supo de este joven trans, de sólo 21 años, y familiares, amigues, vecines, comenzaron una fuerte campaña por su aparición. El 11 de cada mes, el espacio de autoconvocadas por Tehuel sale a la calle en todo el país con las consignas de aparición con vida de Tehuel, las vidas trans importan, el silencio de Tehuel es nuestro grito de justicia, y el Estado es responsable. La desaparición de Tehuel se enmarca en un contexto en el que el conjunto de la comunidad LGBTIQ+, y de la juventud, se ve golpeada por la precarización laboral, donde la desocupación llega a más del 13%, y donde sólo una de cada 10 personas, trans, trabé, y no binarie, puede acceder a un trabajo formal, provocando que el desempleo y el mercado informal sean la norma, un verdadero caldo de cultivo de exposición a violencias de todo tipo. A pesar de que existía un decreto de cupo laboral travesti trans, firmado por Alberto Fernández desde el 2020, y ahora una ley a nivel nacional, arrancada con la enorme lucha del movimiento feminista y de disidencias sexuales, el ajuste, producto de las sistemáticas políticas de hambre y miseria que impone, entre otros, el FMI, vuelve abstractas la mayoría de estas leyes. El recorte en el presupuesto nacional reduce las plantas estatales, concluyendo en la prácticamente nula aplicación del decreto primero y ahora de la ley. Impide el financiamiento y la implementación de la ley de identidad de género. Y la falta de una educación sexual integral, que contemple a las diversidades sexuales y de género, bloquea aún más el acceso a la salud, la educación, al trabajo genuino y a la vivienda. Es paradigmático que cuando hablamos de cómo golpea la pandemia a mujeres y diversidades sexuales, y exigimos más presupuesto para combatir estos efectos, nos encontremos con que el promocionado Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, es una de las jurisdicciones con mayor nivel de sub-ejecución presupuestaria en este primer semestre. De su partida anual, de 6.204 millones de pesos, solo gastó el 24,7%, según datos del sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Y no solo se observa una notoria sub-ejecución del gasto, sino que varias partidas fueron directamente reducidas. Los programas destinados a la salud sexual y reproductiva tuvieron un recorte, en este primer semestre, de poco más de 370 millones, un 6,9% menos de su crédito inicial, mientras que aquellos que apuntan a prevenir la violencia de género sufrieron una poda de casi 473 millones, un 7,5%. Detrás de los fríos números y porcentajes se encuentran vidas, como la de Tehuel de la Torre, porque mañana volveremos a tomar las calles hasta que el Estado nos dé la respuesta que estamos exigiendo. ¿Dónde está Tehuel?